Ponga atención a lo que voy a contar Ocurrió una fría noche de cornella en un rincón Javier Eraso Ocho Trabajador, humilde y buena persona Pues va, yo no soy muy maniático para esas cosas Pero me gusta llevar siempre las medias bien estiradas Que no se me arruguen Y nada más, ni santos, ni crucifijos de esos, ni nada Yo ir un poco a lo mío, intentar calentando tener buenas sensaciones Y listo En el vestuario de Leganés Hay un grupo de gente humana muy buena Que es lo que nos lleva más que todo a lo que se ve en el campo Que hay tanta buena relación y nos entendemos tan bien Y hay mucho listo Pues que con la gente que esté sonriendo y la vea feliz Eso me da mucha alegría Y cuando veo a la gente reír, río mucho Pues mira que no soy mucho de llorar Yo, si algo me dicen que Por ejemplo la novia que no tengo sentimientos Que no lloro Pero, ¿qué me puede hacer llorar? Pues perder a alguien querido Me gustaría Futbolísticamente Me gustaría Ir de cabeza Como un titán Y Como persona Pues Igual Ser aún Ayudar más a la gente A la gente más necesitada Que Pienso que los que más cosas tenemos Tenemos que Compartirlas con los demás A mis padres Que Me lo han dado todo Siguen dándomelo todo Voy a cualquier lado y me siguen Así que Mis padres Pues Desde siempre Estopa Melendi Pero A mí me gusta Todo tipo de música La que me ponen Escucho Pero si tengo que ponerme un CD Me pongo los de Estopa Pues O sea Yo con lo poco que he vivido en el fútbol Y siempre que he estado en el filial El ascenso de Leganés Que fue algo muy bonito Los Espaguetis Macarrones Pero los espaguetis Yo creo que puedo Comer 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 No parar Porque es que es Un videojidad Pamplona Sus murallas Pues bueno La mítica de Eraso payaso Eraso retraso Esos los malos Los buenos Pues Mis amigos Siempre Hay uno que le encanta A Xavier Alonso Así que siempre me dice Xavier Alonso es Lega Mentira vamos Y aquí cuando vine Que ficharon a Cross el Madrid Pues un poco rubito Así blanquito Pues me decían Javi Cross Pero Mi comparación Ya me gustaría tener La mitad de calidad Que ellos Yo que la he pensado esta Pero Ayer no era mucho Ni de Spiderman Ni Batman De esos No he sido muy seguidor De esos Lo que si he visto Pues Muchos dibujos De pequeño Y Me encantaba Oliver y Benji Pero Mi favorito era Tom El amigo de Oliver Pues Igual me identificaba Un poco más con él Pues porque Es un poco más Reservado No es No centra Los focos No se van todos Hacia él Un poco más secundario Más que Igual no se le ve tanto Pero en realidad También trabaja mucho Como el principal Así que un poco con él Ya me identifico No es que abrón Ni idea que no habla El Álvaro Y para eso si que habla Y bien que se reía Nada La verdad que A ver Si que han sido Mis mejores momentos Y como mis mejores etapas Con Con los dos entrenadores Pero De verdad que No le considero A ninguno Los dos Mi padre Yo intento hacer Sacar de mí Lo mejor Lo que me pidan Intento dárselos Pues si Me sacan mucho Y así Y luego Se ríen estos Con que es mi padre Uno Es mi padre El otro Pues vale Pero De verdad que No considero No veo Ni un trato Más favorito Respecto a mis compañeros Ni nada A ver Le voy a hacer Dos preguntas Le diría Pues cuando Pito el final El partido El partido Sabíamos que Habíamos subido Y él sabe Que hemos subido Por él Por un gol de chilena A ver si se lo había imaginado Alguna vez A ver Cómo se siente Y ahora Después de un año Bueno Después de un año Después de haber pasado Tanto tiempo Que siente Que va a ser recordado En este club Para siempre Y la otra pregunta Alguna Aquí dentro del vestuario Le voy a preguntar A ver Si hay Algún tema De lo que no sabe Porque lo discute todo Oye Guaje ¿Hay algún tema De él que no sabes Y puedes dar la razón A otro Y no llevártela tú? Esa es mi pregunta Ha jugado Un putapé Se leganes Se leganes Donde quiera Que se encuentre Allí estaremos presentes Para animar A leganes A leganes Vamos a ver La cuenta yo